Y en este video de la bitácora de Juanjo, temporada 20-24, repasaremos lo último del club Alianza Lima, ya que hay novedades interesantes. Pero antes, te invito a suscribirte, dejar tu me gusta y comentario, ya que no te cuesta nada y me ayudas a seguir creciendo. Podemos llegar como mínimo a los 85 me gusta, cuento con su apoyo para alcanzar la meta de este informe. Y como ya todos sabemos, el equipo blanqueazul sostuvo esta mañana un amistoso ante la selección peruana Sub-23 como parte de nuestra preparación previo al inicio de la Liga 1. En ese sentido, el periodista de ovación, Gerson Cuba, informó que tras dicho compromiso, Alianza partirá rumbo a Cieneguilla para continuar con su pretemporada. Y vamos a ser directos, perdimos por 0-1 en nuestra casa ante el equipo de Chemo, aunque el gol lo hizo nuestro potrillo Vasco Sawyer. Por lo mismo y más allá del resultado final, definitivamente podemos decir que hoy ganó a Alianza Lima. Y según la periodista de Diario Depor, Fernanda Guapaya, los dirigidos por Alejandro Restrepo salieron a la cancha con De la Cruz en portería, Giovanni Ramos, Aldair Fuentes y nuestro canterano, Jonathan García en defensa, Catriel Cabellos y Sebastián Aranda como carrileros, Jesús Castillo, Ricardo Lagos y Gabriel Costa en mitad de campo Y Kevin Cerna junto con Hernán Barcos arriba. Y según dijo la cronista, nuestro director técnico usó otros jugadores en el segundo tiempo, pero no hay detalles de quiénes fueron hasta el momento en que grabamos este video. Es interesante ver que Catriel, que siempre lo hemos visto jugar por el medio, haya sido usado por la banda. Esperamos que su buena movilidad, así como su juventud, sean de mucha ayuda en caso termine consolidándose por dicho sector del campo o si más adelante vuelve a ocupar la zona de volantes. Luego, Ricardo Lagos en mitad de campo, eso no es usual la verdad. Sería cuestión de seguir viéndolo en dicha posición para saber si se asocia bien con sus compañeros y qué tanto puede rendir en caso se mantenga allí. Y en ataque, tal parece que Restrepo usaría un delantero centro puro junto con un futbolista habilidoso. Y si el regateador Kevin Cerna logra consolidarse arriba y termina alimentando bien al 9 que lo acompañe, varias defensas de equipos rivales van a pasar las de Cain. Pero dime, ¿qué te parece este primer once de la escuadra blanqueazul? Deja tu respuesta en comentarios. Y el periodista de RPP, Kevin Pacheco, dio detalles sobre la venta de entradas para la noche blanqueazul 2024 de este lunes 15 de enero. Hasta este viernes, en horas de la noche, la institución anunció que se habían vendido 25 mil boletos y hoy el comunicador dio a conocer que solo quedan mil entradas de las 36 mil disponibles para el cotejo que incluirá la presentación de nuestro plantel para este año. Y a través de sus redes sociales, dio a conocer que los tickets para la Popular Sur y Oriente están completamente agotados. En la web de Joinas se ve que la Popular Norte también lo está. De esta forma, todo va quedando listo y preparado para que el pueblo blanqueazul llene las cuatro tribunas del primer escenario deportivo del país. Y como lo venimos diciendo en nuestros últimos videos, estamos contando las horas para volver a ver a nuestro querido equipo en un terreno de juego. Esas son todas las novedades hasta esta hora del día. Así que si hay algo interesante en el transcurso de las horas, lo colocaremos en pantalla. Y te pregunto, ¿qué te parecen cada una de las noticias presentadas en este informe? Estaré muy contento de leerte en los comentarios. Muchísimas gracias por llegar hasta esta parte del video. Y como siempre digo, y ahora más que nunca, ¡Arriba alianza toda la vida y hasta la victoria!